¡No, no me digas, no me digas, no! ¡No, mi hijo! ¡Catalina! ¡Y Vasco! ¿Cómo le gusta hablar? ¿Vasquito me escucha? No, si me escucha. ¡Amor! Ahí está Catalina. Él está mirando así, pero... ¡Hola! Claro, claro, él está mirando a la tele. Y mi Catita, ¿cómo están? Chino, ¿cómo es posible que has agarrado la llave de mi casa? ¡Hola, mami! ¡Hola, amorcito! ¡Los niños! ¡Qué lindos! Están bien contentos. Chinito los está tratando bien. Yo, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está la mujer que le gusta? ¡Ay, no! ¡Qué linda! Es una bailarina, una cantante. ¡No le dejes el micro! ¡No le dejes el micro! ¿Cuándo le hace? ¡Qué cosí! ¿Dónde está la mujer que le gusta? ¡La verdad que no se deja nominar la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto talento! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¡Oh! 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 Miren, decoración navideña. ¡Guau! Marquén.